Música Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Oaxaca Entre señalamientos y acusaciones, los candidatos a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez, de las coaliciones Unidos por el Desarrollo y Compromiso por Oaxaca, Francisco Reyes y Javier Villa Caña, debatieron este encuentro donde participaron cinco aspirantes a gobernar la ciudad de Oaxaca de Juárez. En punto de las 19 horas, dio inicio este primero de julio el debate entre candidatos a la presidencia municipal de la ciudad capital, organizado por representantes de las cámaras empresariales. A este llamado, acudieron cinco de los seis candidatos a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez, quienes con dos minutos de respuesta y preguntas de coordinadores del evento y un minuto de réplica, expusieron ante los presentes sus propuestas respecto a temas principales como la seguridad, transporte y vialidad, infraestructura, empleo, turismo y transparencia y rendición de cuentas. Javier Villa Caña Jiménez, candidato al cargo por la coalición Compromiso por Oaxaca del PRI y PMB y Francisco Reyes de la coalición Unidos por el Desarrollo del PAN, PRD y PT, dejaron ver, ante los representantes e integrantes de las cámaras empresariales, nuevamente sus discrepancias, diferencias, ataques y contraataques que durante varios debates han mantenido. Raúl Bolaños Cacho, abanderado del Movimiento Ciudadano, Eduardo Aragón Mijangos del Partido Social Demócrata y Hugo Jarquín del Partido Unidad Popular, fueron nuevamente excluidos de la discusión que lanzaban ambos candidatos. Eduardo Aragón Mijangos del Partido Social Demócrata se sintió en diversos momentos correteado por el tiempo, lo cual ocasionó uno que otro traspié en sus respuestas. Raúl Bolaños Cacho se apoyó en todo momento en la lectura de un documento cuya elaboración pareciera estar acorde con todo lo que se le cuestionaba, incluso en la parte de la réplica. Desconcentrado en más de una ocasión, como se dijo, por las acusaciones que iban y venían de los candidatos de las dos coaliciones, Hugo Jarquín del Partido Unidad Popular levantó aplausos y risas por sus comentarios. En un mensaje, uno a uno de los candidatos finalizó su intervención en este encuentro, durante el cual Javier Villacaña manifestó que ha llevado una campaña propositiva de tierra, escuchando a la gente. En tanto, Francisco Reyes agradeció a los presentes y culminó enfatizando a la sociedad a acudir este 7 de julio que asista a las unas para un buen futuro. Hugo Jarquín, en tanto, reiteró sus compromisos con el empresariado, mercados y todos los sectores. Por su parte, Eduardo Aragón Mijangos pidió a la ciudadanía votar con conciencia y no por recibir prebendas de tal o cual partido. Raúl Bolaños Cacho, por su parte, enfatizó sus propuestas respaldado, dijo por el Movimiento Ciudadano. Con imágenes de Francisco Pérez Santiago, información de Vicente de la Cruz Arrasola, Agencia Cuadratín.